Existen 4158 planetas confirmados más allá de nuestro Sistema Solar, conocidos como exoplanetas. Pero en esta ocasión hablaremos específicamente de 5 de ellos, con los datos más increíbles del cosmos. J1407b, uno de los únicos planetas con anillos, también conocido como Super Saturno, cuenta con 30 anillos que ocupan 120 millones de kilómetros, son tan grandes que si Saturno tuviera esa clase de anillos, serían visibles fácilmente desde la Tierra, y hasta varias veces más grandes que una luna llena. Gliese 436b, el planeta del hielo en llamas, un ejemplo de las contradicciones más exóticas del universo, parecido al tamaño de Neptuno, este planeta está 15 veces más cerca de nuestra estrella que Mercurio del Sol, haciendo que su temperatura alcance los 500 grados Celsius, sin embargo, su superficie consiste principalmente de hielo, debido a las grandes fuerzas gravitacionales y las presiones atmosféricas. El planeta diamante, 55 Cancrié, con el doble del tamaño de la Tierra y 8 veces su masa, además del grafito y otros silicatos, su componente principal es el diamante. Su valor en la Tierra es de 26.9 quintillones de dólares, esos son 30 ceros. Este planeta tarda tanto en rotar sobre sí mismo, como en completar su órbita, es decir, que siempre muestra la misma cara a su estrella. Hay un día perpetuo en uno de sus lados, y una noche perpetua en el otro. Ubicado a 300 años luz de la Tierra, se encuentra HD 106906b, un exoplaneta con 11 veces la masa de Júpiter, girando alrededor de una estrella anfitriona, a una distancia de 96 mil millones de kilómetros. Más de 20 veces el espacio entre Neptuno y el Sol, es por esta distancia tan inusual que lo apodan el planeta solitario. Por último tenemos a PSR-B1620-26b, el planeta más antiguo que hemos conocido. Tiene una edad estimada de 13 mil millones de años, el triple de la Tierra, y se cree que solo es mil millones de años más joven que la creación del universo en el Big Bang. Orbita dos estrellas ya muertas en un cúmulo donde hay más de 100 mil estrellas. Aunque gracias a la tecnología actual podemos estudiar apenas un 4% del cosmos, el 96% restante es todo un misterio. Sin embargo, ese pequeño porcentaje nos muestra lo increíble que es el universo. Tenemos que vernos más. Gracias por ver el video.